Sabes que encontré quien me llevara a prestar señores. Piensa en la niña. Que no te parezca, yo quiero ver una vida mejor. No te voy a ganar. Lo hago por ella, lo hago por ti. No te apoyes, que no hay prisa. Yo comprendo y sé que se ha llegado el día de decirnos adiós. Hoy se acaba nuestro amor. No te apoyes, que no hay prisa. La nostalgia me ha llegado todo el día. Es difícil partir porque no me quiero ir. Y aunque sé que ya es tarde, porque no supí amarte. Contigo se queda mi vida. Y me ahoga la esperanza que algún día. Que regreses a mí, yo no pido por Dios. No te olvides de mí. Contigo se acaba mi vida. Las horas son eternas y las noches ya son envías. Que regreses a mí, yo no pido por Dios. No te olvides de mí, chiquitita. La fuerza. No te apuras, que no hay prisa. La nostalgia me ha llegado todo el día. Es difícil partir, porque no me quiero ir. Y aunque sé que ya es tarde, porque no supí amarte. Contigo se queda mi vida. Me ahoga la esperanza que algún día. Que regreses a mí, yo no pido por Dios. No te olvides de mí, no te olvides de mí. Contigo se acaba mi vida. Las horas son eternas y las noches ya son envías. Que regreses a mí, yo no pido por Dios. No te olvides de mí. No te olvides de mí. No te olvides de mí, yo no pido por Dios. No te olvides de mí, yo no pido por Dios. No te olvides de mí, yo no pido por Dios. No te olvides de mí, yo no pido por Dios. No te olvides de mí, yo no pido por Dios. No te olvides de mí, yo no pido por Dios. No te olvides de mí, yo no pido por Dios. No te olvides de mí, yo no pido por Dios. No te olvides de mí, yo no pido por Dios. Gracias por ver el video.